Buenas tardes para ti. Sí, yo creo que para el segundo tiempo, con un hombre menos, hicimos dos módulos prácticamente, dos estructuras, porque no queríamos sacar a Cataño de la mitad para sectorizarlo por el lado derecho e ingresó un jugador como Cortés por el lado izquierdo para que se acompañara con Cataño y que acompañara con Erazo. Luego vimos que se nos estaba viniendo Balanta por el lado izquierdo y optamos por el 4-4-1, que por lo general el 4-4-1 pero con dos volantes 10, que era Cataño y era Cortés y un punto, o sea que era para defendernos pero también para coger el balón, para tenerlo y por eso entra la Rivasca también, para darle más posesión. Pero yo creo que el partido son dos etapas muy diferentes porque en el primer tiempo antes de la expulsión yo creo que Millonario tenía la posesión, la tranquilidad, no nos habían llegado y podíamos nosotros de pronto irnos de largo. Indudablemente que la expulsión nos mermó, la parte ofensiva, pero como dices tú, yo creo que el equipo se defendió, se defendió bien hasta la última jugada de pelota quieta de un saquebanda que nos habían hecho ya varias de esas pero habíamos sorteado bien. En la última nos descuidamos y me parece que cuando menos lo esperamos, pero también hay que darle mérito a Caldas que intentó, intentó y lo consiguió hasta que pudo. Uno de los que el profesor dijo, creo que nos habíamos defendido bien, cuando Caldas no había tenido opciones tan claras, creo que Juanito sí tapa una muy bien, Airon tiene otra y bueno, el gol que viene un saque de banda que como dice el profesor ya habían tenido muchos saques de banda, no habían hecho mucho y en los últimos minutos, en el último saque de banda que tienen sí nos meten el gol. Y yo creo que son desconcentraciones que pasan muy puntuales, de pronto en ese saque de banda cuando hay un rebote se pierde la marca y ahí llega el gol de ellos. Vamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profesor, me voy a adelantar 10 días en el tiempo. Juan Pablo Vargas está convocado a selección y Álvaro Montero muy seguramente tendrá una o dos fechas de sanción. La presencia de Juan Pablo lo podría habilitar. ¿Usted se inclinará por Juan Moreno que hoy fue la figura del segundo tiempo o usará el beneficio para que tape Montero? Y para Andrés, Andrés, el equipo es primero en todo finalista de Copa. En los dos últimos partidos, dos errores individuales cuestan una expulsión que dejan al equipo condicionado. ¿Qué puede estar pasando en el grupo si debería haber un poquito más de tranquilidad en ese tema? Muchísimas gracias. ¿Qué esperar cómo evoluciona todo? Indudablemente que Álvaro se equivocó, en la jugada, ya lo dijo, pidió excusa a todo el grupo, pero, repito, si hay la posibilidad y tenemos jugadores en selección, pues, miraremos si podemos hacer eso. Pero, como dices tú, Juan entró bien en el segundo tiempo. Dos que le llegaron claras, claras, que podían habernos marcado, creo que respondió bien. Y eso es lo que nos deja tranquilos también, al margen de que se perdió, de que no queríamos venir a buscar resultados. Pero hay cosas también para resaltar. Por ejemplo, la entrada de ese muchacho Oscar Cortés, creo que entró muy bien y demostró que es un jugador que no puede dar una mano. Entonces, yo creo que vamos a esperar para que pase y todo a su debido tiempo. Y bueno, creo que sí, que las dos rojas tocan más calmados porque claramente son dos partidos diferentes cuando se tienen 11 hombres a cuando se tienen 10. hombres. Creo que el desgaste con 10 hombres es mucho mayor y el equipo contrario casi siempre se va a venir encima. Entonces, siento que son rojas que se pueden manejar, son rojas que no son buscadas por el rival, sino que simplemente se salen de las manos por una calentura. Son rojas que no deberían pasar y, bueno, yo creo que es algo que tenemos que mejorar. ¿Alguna otra? Silvio, primero. Hola, Profe, para Ginás un saludo. Las voces del fútbol de RCN Manizales. Le quería preguntar, ¿es la idea suya de acá en adelante en el tema de millonarios hacer esta rotación de jugadores entendiendo la diferencia que tienen puntos, igual en lo futbolístico del equipo, es variar el equipo de acá en adelante? Ginás, mirando al futuro, ¿la idea de pronto buscar algo internacional en el crecimiento futbolístico que ha tenido usted con el Clorby Azul? Buenas tardes también para ti. A la medida que vayamos viendo jugadores, hoy hubo jugadores que jugaron el miércoles casi que 90 minutos y otras estuvieron hoy. Eso también cuesta. La hora que tampoco fue una hora como adecuada para soportar ese traje físico. Pero, repito, es para todos, para todos. Y vamos a mirar. Yo aquí, en esto siempre pensaré y miraré el jugador que esté entero. Si los que están jugando están enteros, pues van a jugar. Si hay que cambiar, cambiamos, como hoy. Hicimos un equipo mixto porque el equipo, como dijo Ginás ahorita, contra Medellín también terminamos con 10 hombres, casi 50 minutos. Hoy, otros 50 minutos más con 10 hombres. Entonces, eso siempre desgasta, desgasta. Corregir lo que son las expulsiones. Pero siempre vamos a estar mirando, mirando y haciéndose peca y mirando la parte física del jugador. Y el jugador que esté entero, ese es el que va a jugar. Y yo creo que en este momento no tengo cabeza para pensar en otra cosa que no sea millonario. Y bueno, yo estoy acá y estoy feliz acá. Gracias, profesor Andrés. Gracias.